Bueno, 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 ya se escucha, ya se escucha, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra semana bíblica o nuestra semana de la Biblia a nivel del decanato. Se nota que se hizo mucha promoción, ¿verdad? Bueno, si gustan nos ponemos primeramente de pie para encomendarnos a Padre Dios, para encomendar toda esta semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos encomendamos primero a Padre Dios para que nos conceda el pan de cada día, ese pan que es su palabra, del cual nosotros necesitamos alimentar nuestra alma. Decimos todos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nos encomendamos también a nuestra Madre del Cielo que nos cubra con su manto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, que es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a Madre por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siglos. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y vaya dirigido a ti como a su fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y danos tu gracia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, siéntense un momentito, por favor. Siéntense unas tres horas, ¿verdad? No, no se crean. Vamos a estar trabajando durante esta semana, todos los sacerdotes de aquí de nuestro decanato, vamos a estar trabajando el subsidio de la Semana Bíblica 2024, que es prácticamente este. No sé quiénes de ustedes lo tengan, si ustedes lo tienen, pues ahí se lo pasan a los demás después, ¿verdad? Y si no lo tienen, pues ahí lo consiguen. Al cabo, en todas las parroquias está el Padre Cristóbal, que es el encargado de la dimensión de la Biblia, lo estuvo distribuyendo a todas las parroquias, ¿verdad? Entonces, se supone que ya en todas las parroquias se tiene, nomás háganle saber a su señor cura que ese subsidio, pues dónde está, ¿verdad? Bueno, para los que tienen su subsidio, ahí en la portada o en la primera página vienen los nombres de los temas que vamos a tratar. La ira, la narcocultura y la cultura bovina, la eucaristía, gran tesoro de la iglesia, el Espíritu Santo y la falsa espiritualidad. Esos son los temas que vamos a estar nosotros tratando a lo largo de esta semana. Pero, no van a estar en ese orden, porque nosotros en la Junta de Decanato de los Padres, estuvimos checando que tal vez el orden no es, digamos, el propio. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de una realidad general, partimos a una realidad espiritual. Es decir, partimos de lo que estamos viviendo y cerramos con lo que queremos vivir. Entonces, el día lunes se va a tomar el tema de la narcocultura y la cultura bovina. El martes se va a tomar el tema de la falsa espiritualidad. El miércoles se va a tomar el tema de la eucaristía, el gran tesoro de la iglesia. Y el viernes vamos a cerrar con el tema del Espíritu Santo. Lo que nosotros queremos hacer es, como les decía, partir de algo en general para terminar con lo que queremos, con lo que nos guía, que es el Espíritu Santo. Durante esta semana no es tanto una semana totalmente de que abran su Biblia y tal página, abran su Biblia y tal cita y lean esto y lean lo otro y lean aquello. ¿Por qué? Porque, como decimos, en este primer tema, los primeros tres temas son de realidades que nosotros estamos viviendo. Son temas que nos ayudan a nosotros a tratar de entender lo que nosotros vivimos, lo que nosotros respiramos, lo que nosotros vemos cada día en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, en el centro, en las colonias, en las escuelas, en donde quiera que nosotros estemos. Por eso, nosotros decidimos empezar con el tema de la narcocultura y la cultura bovina. Ahora, este tema tiene muchos matices y yo pienso que por eso me lo dejaron a mí. ¿Por qué? Porque este tema habla de lo que están respirando los jóvenes. Y pues yo, al menos, ahí en la parroquia, ahí en la parroquia de San José Obrero, con los jóvenes uno se entera prácticamente de todo. Y uno hasta se asusta. Sinceramente, se los comparto así. Cuando uno se pone a investigar un poquito de lo que tenemos ahorita en la juventud, uno a veces hasta se asusta. Platicaba yo el otro día con los padres, a ver si ellos también tenían una problemática igual. Hace poquito, nosotros tuvimos las primeras comuniones y las confirmaciones. Dentro de las confesiones a los papás, a los padrinos, pues uno entiende que hay pecados fuertes. Uno pudiera entender que hay pecados relacionados a la sexualidad. Uno pudiera entender que hay pecados relacionados al alcoholismo. Uno puede entender que hay pecados relacionados a la drogadicción. Uno pudiera entender que hay pecados relacionados a perversiones sexuales, perversiones. Bueno, perversiones en todos los sentidos. Dice un padre, hasta cierto punto, pues uno lo espera. Está adulto, está mayor, investiga, del ocio y todo. Pero ya que un niño de 10 años, que va a hacer su primera comunión, te confiese pecados de perversiones sexuales, pues ya te quedas y dices, ¡a caray! ¿Qué es lo que estamos viviendo? Ya que un niño de 10 años, te confiese que ya se toma fotos desnudo y lo comparte en sus redes sociales, en el WhatsApp. Pues ya te quedas diciendo, oye, pero tienes 10 años. Hasta ahorita, en la actualidad, y es todavía un pecado que me sorprende y me sigue sorprendiendo mucho a mí. Bueno, se dice, dicen que se dice el pecado, pero no el pecador. Me llama a mí mucho la atención y todavía sigo todavía en shock. Que una niña de 10 años se confiese, y así las cosas como son, se confiese, de masturbación con vegetales. Pues si te quedas así sorprendente, ¿no? O sea, si te quedas así como que, ¿en qué nivel de perversión están alcanzando nuestros hijos? ¿Qué nivel de perversión están alcanzando las generaciones que van a ser el futuro de nuestra sociedad? Yo me quedaba, ese día, hasta me quedé así con los ojos así más grandes, y dije, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como familia? ¿Qué estamos haciendo como simplemente? ¿Qué estamos haciendo como personas? Y es precisamente, eso es a lo que vamos. ¿Qué cultura estamos viviendo? No sé qué tan metidos estén ustedes ahorita en todo este tema de redes sociales. No sé ahorita qué tan metidos estén ustedes en la cultura musical. Porque prácticamente todo el tema viene siendo de eso. De hecho, por eso el tema se llama la narcocultura. Dentro del subsidio ya le agregan un tema que dice el alucín, los corridos bélicos, la nueva ola de la narcocultura que inundan nuestras redes sociales, donde reina la estupidez y una cultura bovina. ¿Qué es la cultura bovina? Bueno, la cultura bovina es personas que sin razonar, sin pensar, sin reflexionar, sin meditar, siguen lo que otras personas dicen. Esté bien o esté mal, esté como sea, yo sigo a fulano, yo sigo a perengano, yo sigo a tal o cual. Pero empecemos desde el principio. El degenere siempre ha estado. ¿Qué es lo que ha cambiado en nuestra actualidad? ¿Qué es lo que ha cambiado en nuestra actualidad? Pues no tanto así. La generación siempre ha sido. Cada generación es hija de su tiempo. Yo lo que les digo es una cosa sencilla. Lolo lo tomaba desde este punto. ¿A cuántos de ustedes, sus papás, los enseñaron a ir a misa? Yo pienso que a todos. ¿A cuántos de ustedes, sus papás, los enseñaron a ir a la primer misa los domingos? Porque más antes, los papás como que tenían esa costumbre. Vamos primero y estamos con Dios, y ya después todo el domingo a pasear, a ir, a hacer, a tornar. Pero lo primero era lo primero, la misa. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi mamá siempre nos enseñó a ir a misa y ya después lo que uno quisiera hacer en el día. Porque así la enseñaron a ella, decía mi mamá, que mis abuelos iban a la primer misa. Solo que en aquellos tiempos la primer misa era a las cinco de la mañana. Entonces, dice mi mamá que ellos los levantaban desde las tres y media de la mañana para bañarlos. Los bañaban, los perfumaban, los ponían guapetones y tenían que caminar, dice mi mamá, que tenían que caminar a veces hasta dos kilómetros, porque ellos vivían lejos del templo y tenían que caminar a veces hasta dos kilómetros para llegar a misa a las cinco de la mañana. Iban a misa, se regresaban y se dormían. Ya en mis tiempos, pues la misa o la misa de los niños era a las nueve de la mañana. Ya como quiera, pues ya era la misa de los niños del catecismo, era más tranquilo. ¿Qué es lo que ha cambiado ahorita? Decía una señora un día, pues que ya no hay misa de niños del catecismo, padre. Le digo, no, eso no es lo que ha cambiado. Le digo, lo que ha cambiado es los papás. Eso es lo que ha cambiado. Yo le digo, me dirán que no sé, pero yo le echo la culpa de la sociedad que tenemos a los papás. Porque en algún momento de la historia algo se rompió y se dejó de transmitir, no sólo la fe, dejemos un momento de lado la fe. No sólo se dejó de transmitir la fe, se dejó de transmitir los valores familiares. Al menos yo me acuerdo en mi caso, que mi mamá nunca nos regañaba. Pero, la mirada. No sé cuántos de ustedes crecieron con la mirada de la mamá. Que la mamá sin decir nada, nomás volteaba y se quedaba viendo y con eso, ya. Ya con la pura vista de la mamá, uno ya sabía que la había regado. No sé cuántos de ustedes crecieron con la mirada de que había dos adultos platicando y uno se metía y, oiga, pero que, no, no es cierto. Y volteaba nomás la mamá, ahorita platicamos, mijo. Y ya sabía uno que la había regado. Y después mamá nos regañaba y decía, mijo, es plática de adultos, no se ande metiendo en la plática de los adultos por esto y esto y esto y esto y esto. Y uno crecía con disciplina. Unas personas se pasaban de disciplina y ya era agresión. Pero por lo general era disciplina. Ahorita en la actualidad ya no hay disciplina. Ahorita en la actualidad, y dispensenme mucho, yo les digo, dispensenme mucho mamás. Pero ahorita las mamás actuales son muy extremosas. Se van mucho a los extremos. O mucho amor, o mucho fregazo. Y eso no es disciplina. Eso no es educación. Porque primero están, mijito, pórtate bien, mi amor, mi bebé, mi cielo, cariñito. Me tocó ver en una ocasión una mamá joven, que el niño estaba fregui, 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 fregui. Llega y se subió a una banca. Ya estaba el niño jugando arriba del banco y la mamá le decía, mi hijo, bájate de allí. Amor, bájate de allí porque te vas a caer. Mira, mi amor, te vas a caer. Amor, bájate. Total que le estuvo ruegue y ruegue y ruegue. ¿Qué fue lo que pasó? Que el mocoso se cayó. Se cae el escuincle y la mamá, fum. Se transforma. Y de ser esa mamá, mi cielo, mi vida, mi chiquito, mi amor. Se transforma totalmente. Inche, escuincle, estúpido, baboso, te estoy diciendo, pero ¿qué sabe qué? Llega y lo levanta de los pies. Y le da hasta el estirón así, que hasta yo creo que el niño se mareó. Y lo levanta de los pies así y se lo lleva. ¿Y qué sabe qué? ¿Y qué sabe qué? Y el pobre niño nomás parecía así. Le digo, ¿qué pasó de un segundo a otro? Si primero era mi amor, mi cielo, mi vida y después estúpido, escuincle, pendejo y qué sabe qué. Así estamos ahorita en la actualidad. Cambiamos de 180 grados, tenemos un cambio de 180 grados de un segundo a otro. Ya no hay esa estabilidad emocional que se tenía y eso se manifiesta en las calles. Eso se manifiesta afuera. El cariño que no se recibe en la casa de papá, de mamá, va y se busca afuera. Y yo les decía una vez, el abrazo que tú como papá, el abrazo que tú como mamá no le das a tu hijo, el borracho que está afuera le va a decir ven. El drogadicto que está afuera le va a decir ven. Y ahora en la actualidad, el halcón que está afuera le va a decir ven. El puntero que está afuera le va a decir ven. ¿Quieres dinero? Ahí te va. ¿Quieres pistola? Ahí te va. ¿Quieres droga? Ahí te va. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Párate aquí y mira a qué horas pasa la policía. Párate aquí y mira a qué horas pasa fulano. Párate aquí y mira a qué horas pasa perengano. Y al cabo en tu casa no te quiere. El niño tiene una carencia afectiva. Sale a la calle y no solamente le das una carencia, no solamente le cubres esa carencia afectiva diciéndole que tú lo necesitas, sino que hasta le das poder. Toma esta pistola, le das fama, le das fama diciéndole ya eres parte del cártel. Ya soy narco. Le das dinero. Toma 500 pesos. Toma esto, toma lo otro. Le das todo eso. ¿Qué más quiere el niño? En la casa nadie lo toma en cuenta. En la casa lo regañan, le gritan o simplemente lo dejan a la buena de Dios. Y afuera la cultura de muerte los abraza. Esa es la cultura que estamos viviendo. Tristemente, es lo que estamos, lo que les decía, es lo que estamos respirando ahorita cada día. No pasa un solo día sin que no escuchemos alguna noticia del narcotráfico. Que ya ni siquiera se le dice narcotráfico. Ahora ya le decimos el crimen organizado. Porque tristemente están más organizados que ni en la propia casa. Tristemente están más organizados que ni papá y mamá. Y eso se manifiesta. Y eso se ve. Vemos que todo, 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 todo lo que vivimos ya es una cultura sin sentido. Ya es una cultura en el que ya no se piensa. Ya es una cultura en el que no solamente nos hemos esforzado por sacar a Dios de la ecuación. No solamente nos hemos esforzado por sacar a Dios de nuestras vidas. Nos hemos esforzado por sacar la educación de nuestras vidas. No sé si ustedes se acuerden o lo hayan hecho, seguramente sí. Cuando un adulto mayor iba por la calle, que uno de joven tenía que bajarse. Tenía que bajarse de la banqueta para que pasara el señor o la señora que iba con su bastón, que iba con su andador, que iba así. Y ahorita, quítese. Voy pasando yo. Quítese, me estorba. Quítese, ¿quién es usted? Les decía ahorita, ¿cuántos de nosotros crecimos? No con el miedo, porque no era miedo. Era precaución de que la mamá se nos quedara mirando. Ya nomás la mamá se nos quedaba mirando y ya uno se agachaba, ya uno se agazapaba, ya uno ya sabía que la había regado. Ahorita me llama mucho la atención que la mamá lo volteaba a ver a uno y el niño, ¿qué? Incluso, ¿qué bebés? Si hay allá niños que están creciendo altaneros, niños que están creciendo soberbios, niños que están creciendo prepotentes, niños que están creciendo demasiado agrandados. Le digo, el niño está creciendo y los papás están achicando. Yo les decía, ¿quién tiene el poder en la casa? ¿Quién verdaderamente tiene el poder en la casa? Los papás, ¿no? Ahí es donde está el punto de partida de lo que estamos nosotros viviendo. Ahí está el punto de partida de todo lo que nosotros estamos pasando en nuestro día a día. Ahí está el punto de todo lo que nosotros estamos viviendo cada día. Faltas de respeto, falta de valores, falta de cultura. Nos estamos llenando la cabeza de porquería. Nos estamos llenando la cabeza de estupidez. Porque todo lo que escuchamos, ahorita en la actualidad, tiene cierto grado de estupidez. Si nos fijamos en canciones, yo les decía, somos hijos de nuestro tiempo. Y ahí me llama la atención. Hace 50 años, ¿cómo enamoraban los hombres? Gema, tres regalos. Pasaba una señora, amorcito corazón, yo tengo tentación de darte un beso, tururururú. Y esos eran los piropos de nuestro tiempo. Esos eran las canciones románticas de nuestro tiempo. ¿Han escuchado las canciones románticas de hoy en día? Se me olvidó pedirle permiso al Padre Cristóbal para ponerle la música. Por respeto al Señor, no se las pongo. No sé si ustedes se fijaron. Sí, seguramente sí. Ahora en la feria, vinieron dos artistas. Que los famosos bellacos. Esta bellacata. Y que Danny Flow. ¿Han escuchado sus canciones? ¿No las han escuchado? Híjole, es que... Quisiera ponerles un pedacito de canción. Pero no se los pongo por el lugar en el que estamos. Si estuviéramos en el salón, ya se las había puesto. Simplemente les digo todo. Ese tipo de canciones yo la puedo definir como pornografía auditiva. El otro día íbamos de paseo, el Padre Cristóbal y yo. Y me llama la atención. Porque yo por los jóvenes... Padre, ¿ya escuchó esta canción? Le digo, no, a ver, ponla. Le digo, no, está bien. Llevan conmigo los jóvenes. Oiga, Padre, es que fíjate que... Y mire, Padre. Y le dije al Padre Cristóbal, oye, ¿quieres escuchar lo que están escuchando los jóvenes hoy en día? No, pues no. A ver, ponlo. Y le puse una canción que se llama Reggaetón Champán. Búsquenla en... ¿Cómo se llama? En el YouTube o en el Spotify o en la plataforma de música que tengan. Reggaetón Champán. Con Bella Cat y Danny Flow. La letra deja mucho que desear. Yo le digo, el ritmo de la música está atractivo. Pero la letra es una asquerosidad. Hay una parte donde dice la mujer, la famosa Bella Cat. Y se te va a dedicar un poema, Danny Flow. Y empieza, qué bonitos ojos tienes. Quiero chuparte el... Etcétera. Y se agarra así diciendo muchas cosas. Le dije al Padre Cristóbal, ¿hoy? Y dijo, cállate, cállate, cállate. Dijo, ya no, quita, quita eso, quita eso, quita eso. Y me da risa porque curiosamente el Padre Cristóbal casi no fue a la feria. Pero el día que fue, estaban esos dos en la feria. Y me dice después, dice, no, no manches. Dice, vinieron los amigos. Dice, vamos a la feria. Dije, ¿quién crees que estaba? Le digo, ¿quién? Dijo, los idiotas que tú me dijiste de las canciones. Le digo, ¿por algo Dios te puso ahí? Dijo, no, no manches. Dijo, nomás aguanté, dijo, media hora. Dije, pues aguantaste mucho. Le dije, yo nomás aguanto diez minutos. Dijo, no, dijo, yo aguanté, dijo, pero porque estaban los amigos. Dijo, pero no. Y eso es lo que están escuchando sus hijos, los amigos de sus hijos, los compañeros de sus hijos, todos. Es más, ya está de hecho joven en la secundaria, en la escuela, en la preparatoria, en la universidad. Hay comunidades que se llaman las comunidades de los vellacos. Porque dicen que ese tipo de género es de vellacos, porque es la vellaca y es el vellaco. Le digo, pues yo me quedé con Timbiriche, yo me quedé con Shakira. Le digo, son canciones que ya no generan que tú pienses cosas. No, ya no, ya no es que te generen una, digamos, una emoción de, digamos, dejar algo a la imaginación. No, ya no. Porque ya te dice, te voy a poner en esta posición y te voy a meterla, quién sabe qué, bla, 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 bla. Y te va a gustar y todo baboso y que sabe qué, y que no, tal cual. Un degenere total. Una perversión total. Y entonces al escuchar ese tipo de canciones, al escuchar ese tipo de género musical, comprendes por qué una niña de 10 años se masturba con un pepino, se masturba con una zanahoria. Al escuchar ese tipo de canciones, comprendes por qué hay niños que se mandan fotos desnudos entre ellos, que les conocen, le denominan ellos como el famoso PAC o el sexting, que es sexo por mensajes, en el que se mandan fotos quitándose una prenda y el otro contesta. Se quita otra prenda y el otro contesta, se quita otra prenda y el otro contesta, hasta que quedan totalmente desnudos y empieza una interacción ya más pesada, ya de un tinte más fuerte, ya de un tinte más sexual. Y entonces ahí puedes comprender, puedes entender el por qué hay embarazos a los 12 años, hay embarazos a los 14 años, hay embarazos a los 15 años, y por qué la sociedad se ha esforzado, porque nosotros aceptemos la cultura del aborto. Para poder tener relaciones sexuales sin compromiso. Ya no nos fijamos en si las enfermedades de transmisión sexual, ya no nos fijamos si estás muy chico para la edad, ya no nos fijamos si estás muy así o muy así. Todo se corrige. Ok, tuviste sexo, no importa, no te preocupes, al rato abortas, como dicen ellos, el producto y ya. Por eso vivimos esa cultura de degenere, por eso vivimos esa cultura de depravación, por eso ahorita nosotros en la sociedad salimos y escuchamos ese tipo de canciones que están escuchando, los niños en la escuela, los niños en la preparatoria, los niños en la secundaria, y por eso es más difícil que les llegue una canción de el amor de Dios es maravilloso. ¿Por qué? Porque no les habla de sexo. Porque ya no les habla de imaginación. Porque nosotros mismos, como familias, porque nosotros mismos, como sacerdotes, porque nosotros mismos, como iglesia, nos hemos esforzado en cerrar los ojos, en taparnos las orejas y en voltearnos para otro lado. Porque nosotros mismos nos hemos esforzado en mejor le doy la espalda y me hago el inocente. Tristemente, pero es lo que muchas veces hemos hecho. Aplaudimos. Bueno, al menos yo aplaudo los padres que hacen algo de evangelización en las redes sociales. Hace, ¿qué? ¿Ocho días? ¿Cómo ocho días? Tuvimos la visita del Padre Oro aquí en el decanato, aquí en la parroquia. Yo lo admiro a él. Admiro su labor. Quizás no comulgo mucho con su forma de pensar, de dialogar, pero al menos él tiene la valentía de ponerse en YouTube, de levantar un video donde te explica la palabra de Dios, te dice esto, por esto, por esto, por aquello y por esto. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros preferimos nada más quedarnos aquí encerraditos en el templo, quedarnos aquí a puertas cerradas como si estuviéramos en aquellos tiempos en el tabernáculo? Nos hace falta salir. Nos hace falta evangelizar. ¿Por qué? Porque ya Sodoma y Gomorra ya quedó. Ya ahorita estamos peor que Sodoma. Y ahorita estamos peor que Gomorra. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra eran ciudades ignorantes. Ignoraban la presencia de Dios. Y nosotros sabiendo que hay un Dios ya no lo ignoramos, simplemente lo despreciamos. Nos esforzamos por vivir una cultura en el que Dios se adapte a mi medida. Y si Dios no se adapta a mi medida, que se largue. Si Dios no va a hacer lo que yo quiero, entonces que se vaya. Si Dios no va a hacer lo que yo necesito, entonces que se vaya. Si Dios no va a hacer lo que yo quiero porque yo quiero cuando yo quiero y como yo lo quiero, que se vaya. Nos esforzamos por vivir una cultura sin Dios en cuestión de la perversión. Les digo, escuchen esas canciones. No para que les guste. No para que puedan, digamos, no para que les guste a ustedes, sino para que puedan entender un poquito a lo que nos estamos enfrentando. ¿A qué es a lo que la iglesia les tiene que hacer frente? Vivimos en la cultura de los TikToks. ¿Quién de ustedes tiene la aplicación de TikTok? ¿Quién de ustedes tiene la aplicación de Facebook? Yo pienso que en su mayoría. Yo les decía el otro día que precisamente el Evangelio hablaba de Jesucristo pan de vida. Yo les decía, ahorita en la actualidad ya no hay ya no hay ya no hay ya no hay pretexto ya no hay justificación para decir yo no leo la palabra de Dios. Yo les decía, ¿por qué? Porque ahorita ya tu misal está en la palma de tu mano. Ahorita ya tu misal lo puedes tener aquí. Ahorita ya el misal simple y sencillamente cabe en la palma de tu mano. Y ya no hay ya no hay pretexto ya no hay justificación de que te digan ¡ay! es que no tengo mi misal. No. Ya no hay motivo ya no hay pretexto para decir y tu Biblia ¡ay! es que se me quedó en la casa. No, ya la Biblia la puedes tener aquí. Yo les decía el otro día en la parroquia en las misas y a los jóvenes yo les decía a ver alcen la mano ¿cuántas aplicaciones de video tienen? Yo les digo alcen la mano el que tenga no sé cinco aplicaciones de redes sociales y de videojuegos. No, pues todos levantaban la mano. Digo alcen la mano el que tenga no sé diez aplicaciones de videojuegos y de redes sociales. No, pues todos. Digo a ver ahora alcen la mano el que tenga una aplicación religiosa. No, pues se quedaban. Digo a ver alcen la mano el que tenga dos tres cuatro cinco nadie más que yo. Le dije no, pues no. Porque yo soy muy dado de cuando estamos en misa estar leyendo las lecturas pero yo soy muy distraído yo soy muy olvidadizo me han dado el misal y voy a misa a un templo y como salgo a la carrera se me queda ahí el misal y ya después llego a otra misa y le digo ah caray mi misal ¿dónde lo dejaría? Entonces a raíz de que yo estaba regal y regal misales dije pues mejor un misal donde nunca se me olvide ¿eh? Porque mi reloj me dice oye te separaste de tu celular por eso no se me olvida porque nomás mi reloj nomás se separa a veinte metros del celular y empieza a decir no está tu celular no está tu celular y entonces es una buena aplicación no la del reloj la del celular ¿por qué? ahí me dicen mucho padre cuando está en misa está el celular en la mano sí le digo cuando estoy leyendo le digo cuando están las lecturas le digo tengo el celular en la mano porque hay veces en que yo me levanto bien despistado y no sé qué decir simple y sencillamente aquí hay una aplicación y se las recomiendo una aplicación muy buena ahí les va este es un paréntesis una aplicación muy buena que se llama el evangelio explicado porque tiene el evangelio del día con su explicación tiene las lecturas del día tiene el evangelio en audio tiene el rosario que se hace hoy en este día meditado te dice qué santo se celebra el día de hoy y te da una actualidad católica y aquí lo tienes todo entonces hay veces que me levanto y digo ay hoy que les voy a decir de qué trata el evangelio ah ahí está el evangelio trata de esto tú diles esto y el obispo te dice esto ahí está le digo ya no hay ya no hay necesidad de decir que no puedes hay una aplicación también muy buena y se la recomiendo que es la de la biblia de jerusalén ahí tiene toda la biblia así se llama la biblia de jerusalén y el ícono es precisamente una biblia y abajo dice jerusalén les digo descarguen la biblia pero fíjense qué biblia descargan no vayan descargando la de la reina valera descarguen la biblia de jerusalén esa está muy sencilla está muy bonita y aparte cuando le activan las notificaciones al celular les llega a diario una notificación acerca de un pasaje bíblico está muy buena sirve mucho para meditar los jóvenes tienen una aplicación muy padre que se me ha olvidado preguntarles el nombre pero es una aplicación muy padre para hacer el examen de conciencia porque son preguntas si no nomás póngale ahí donde bajan las aplicaciones examen de conciencia y ahí les da muchas aplicaciones para hacer unos exámenes y de hecho los jóvenes desde que tienen esa aplicación se confiesan bien chido porque ya nomás llegan padre me da permiso de sacar mi examen padre esto 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 digo todo es nosotros la iglesia no está en contra la sociedad no está en contra del uso de la tecnología lo que estamos en contra es cómo usamos esa tecnología la iglesia no está en contra de los tiktoks porque cuántos padres no hay o habemos que hacemos tiktoks me ha llamado mucho la atención que el otro día los jóvenes me dijeron padre haz un tiktok con nosotros le digo sí qué tengo que hacer ah no póngase de padre y baile estoy bailando con ellos ciento veintitantos mil reproducciones y todo ya soy muy famoso y bueno pues nomás era para porque también no podemos cerrarle la puerta en la cara a los jóvenes y decir no lo que tú haces está mal no lo que tú haces está en contra de la iglesia no no le cierres la puerta en la cara mejor oriéntalos que es lo que ahorita en la actualidad nos hace falta una orientación oriéntalos sí por medio de las redes sociales pero oriéntalos a Dios porque si le cierras la puerta en la cara y le dices no tus redes sociales son el demonio no tus redes sociales te van a llevar al infierno no tus redes sociales te van a condenar simple y sencillamente lo que vas a conseguir es correrlos de la casa de Dios no se trata de ajustarnos a los tiempos modernos no se trata de purificar los medios modernos el Facebook no es malo lo malo es lo que nosotros vemos en eso el TikTok no es malo lo malo es lo que nosotros buscamos en eso porque también hay muchos cortos hay muchos clips de evangelización hay muchos grupos en redes sociales jóvenes adultos encuentros con Cristo renovación dinámicas matrimoniales movimiento familiar cristiano sacerdotes seminaristas que tienen sus canales de evangelización entonces tú puedes ver eso algo que despierte tu mente algo que te ayude a aprender algo que te saque de ese adormecimiento espiritual que tienes algo que te saque de ese adormecimiento emocional que tienes porque cuánto tiempo pasamos con el celular en la mano 10 minutos 15 minutos una hora cuánto tiempo pasan los jóvenes dos horas tres horas cuatro horas eso es lo que está mal por eso se llama cultura bovina porque cuántos jóvenes no hacen lo que el famoso influencer dice porque hay muchos influencers o que se dicen influencers que no influyen en nada pero ellos se dicen influencer y que es lo que hacen esos influencers horas tarogadas que no que estamos transmitiendo desde la alfombra roja desde aquí y que estamos aquí en pleno paseo y que sabe que y ustedes hagan esto y ustedes vivan lo otro y tienes una vida para vivir vívela sin remordimiento vívela sin recencor vívela sin esto y los jóvenes crecen con eso cuántos jóvenes ahorita en la actualidad no viven una vida millonaria nada más buscando el famoso like la famosa manita de like que ellos dicen los famosos followers cuántos followers tienes yo tengo tres millones yo tengo cinco millones y cuánto ganas al mes no yo gano un millón de pesos al mes con mi contenido de youtube con mi contenido de tiktok con mi contenido de instagram con mi contenido de sabe que y solo porque se la pasan hay aquí en la cocina comiéndome un rico y delicioso mango se los voy a preparar con chile y limón y miren este mango se prepara así y así y así ustedes ahí que me ven desde casa y ahí está el montón de la cultura borguística dándole like ay nunca se me había ocurrido comerme un mango con chile piquín miren aquí me voy a bañar el agua para que el agua esté templada hay que hacerle de tanto así al agua y ya cuando ustedes ven que oye mira nunca se me había ocurrido bañarme con agua tibia pero los jóvenes es lo que siguen y son los famosos influencers una cultura bovina una cultura la cultura del borrego yo no pienso y quiero que otro piense por mí yo no razono y quiero que otro razone por mí ¿por qué está esa famosa cultura? porque dejamos de leer porque nos da decía un joven padre es que me da hueva leer no lo tienen audiolibro porque dejamos de investigar porque dejamos de pensar simple y sencillamente es eso ¿por qué? porque al gobierno le conviene que no pienses porque a las famosas comunidades les conviene que no pienses porque a los famosos influencers les conviene que no pienses y porque la única persona que te invita a pensar es la iglesia pero la iglesia te invita a pensar oye reflexiona estás viviendo una vida de pecado mira te puedes condenar oye reflexiona eso que estás haciendo está mal oye reflexiona eso que estás diciendo está mal oye cambia eso que estás haciendo está mal pero como la iglesia es no 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 ¿para qué lo hacemos? mejor vivo escuchando que tal influencer me dijo que la vida es así y que la vida es así y que la vida no sé qué y que la vida para allá adormeciendo los sentidos yo les decía hace poquito ¿cuál es el programa que está ahorita de moda de la televisión? ¿eh? la casa de los famosos al menos pregúntenle a los jóvenes y algunos adultos y les dan santo y seña de cada famoso ¿y qué famosos son? influencers tiktokeros instagrameros como se llaman ellos creo que famosos yo no más conocía a este que Mario Besares y a este Arad de la Torre porque los jóvenes me dicen padre fulano padre mangano ¿qué es la casa de los famosos? 11 12 personas o no sé 14 no sé cuántas personas son que viven encerrados en una casa literalmente tirando flojera literalmente comploteando chismorreando criticando juzgando condenando y eso es lo que les están dando de comer a las generaciones actuales tira la flojera ganas millones ¿qué es lo que les están enseñando a las juventudes hoy en día? no sé cuántos de ustedes conozcan este famoso sitio Only Fans ¿qué es el sitio de los Only Fans? una red una plataforma en la que tú subes tus fotos semidesnudo semidesnuda y otras personas pagan por ver tu contenido ¿cuántas jóvenes se han hecho ricas a través de esa plataforma? la más conocida yo pienso que todos la hemos visto aunque sea en las colchas de la feria la famosa Kareli Ruiz una muchacha llena de plástico en frente llena de plástico atrás llena de plástico en las jetas llena de plástico en la cara pero es el deseo de muchos hombres ella dice que gana sabe cuántos millones al mes contenido en la plataforma vendiendo su cuerpo y si ella vende su cuerpo hay muchas jovencitas en la secundaria que también venden su cuerpo solo que no en Only Fans directamente en Whatsapp me tocó una vez una persona que dice si padre yo vendo fotos mías en Whatsapp fulano quieres una foto mía echa 20 pesos que quieres la derecha o la izquierda porque las dos te cuestan más caras dijo yo me quedé dije ¿a poco se puede eso? dijo ay padre dijo ahorita en la actualidad dijo todo se vende dijo ahorita en la actualidad padre usted tómese la foto de un pie la sube y padre va a ver quien le compre la foto de un pie yo hasta le dije mira no me habías dicho yo tan pobre que soy digo el pie derecho del padrecito órale le digo tristemente y desgraciadamente hemos entrado en esa cultura en la cultura de la venta en la cultura del úsese y deséchese y esta cultura va ligada va estrictamente relacionada con la cultura del narcotráfico quien no ha escuchado los famosos corridos quien no ha escuchado los famosos corridos tumbados quien no ha escuchado al famoso peso pluma a Natanael Cano bueno yo no los he escuchado pero aquí están las preguntas peso pluma Natanael Cano y ya no me acuerdo quien era el otro que estaba aquí ah no es que nomás dice esos dos bueno peso pluma Natanael Cano como se llama este los que van a venir a Zacatecas ahora dentro de poquito que hasta se llaman que los prófugos del anexo pues estos que van a venir a Zacatecas creo que la semana que entra para la feria no sé se llaman los prófugos del anexo ya con el simple nombrecito que significa o sea prófugos de un anexo que les encanta el alcohol que les encanta todo eso ¿cuántos de nosotros no crecimos con los corridos de los tigres del norte pero esos eran corridos ¿quién iba a pensar que dos monjas sin agraviar a las aquí presentes ¿quién iba a pensar que dos monjas salieron en una camioneta? bueno si salen no pero cuando salen allá para Zacatecas pero eran pero eran corridos igual eran corridos que la banda del carro rojo que el corrido del no sé quién pero eran basados en corridos de personajes Pedro y Pablo eran hermanos entonces o sea eran corridos que de cierta forma te gustaban pero no te incitaban a la violencia en cambio ahorita yo les digo hace ¿qué? cinco o diez años no sé cómo andaban todos los jóvenes cierro pariente que para poner nacimos y que me dicen el 24 porque sabe que hay que no sé que hay porque yo las puedo todo digo sí y cuando verdaderamente andabas huyendo por el miedo todavía fierro pariente cuántos jóvenes no murieron a causa de ese heroísmo que la canción decía fierro pariente fierro pariente que para morir que para morir nací fierro pariente que esto fierro pariente que el otro fierro pariente que aquello y a la hora del fierro pariente eran los primeros que estaban ahí llore llore porque ya se iban a morir vivimos esa narcocultura que nos lleva a experimentar un valor ficticio un heroísmo ficticio ¿por qué? porque por eso se llama el famoso término de el alucín decir un término que fue acuñado a raíz de que cuántos jóvenes no hay que pasan allá afuera en su camioneta con el sonido a todo lo que da y pasan bien alucines y hasta pasan en su camioneta esa es la cultura de la alucín jóvenes que ya porque se sienten que van en la camioneta van así como que con sus canciones bélicas con sus canciones tumbadas con sus canciones y van y que nomás pasen y pum 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 y es lo que viven y es lo que hacen y es lo que tornan por eso se crea una falsa seguridad por eso se crea una falsa fama de que tú eres valiente por eso los jóvenes sienten que cuando van a un baile y se toman una cerveza y se fuman un cigarro ya se sienten los más varoniles de todo el rancho escuincles mocosos de 10 12 años que decía mi abuelita todavía ni limpiarse el rabo saben pero ya están tomándose una cerveza y hasta se la toman así hasta con el dedito levantado que andan ya con sus cigarritos o con su famoso como se llama estos de vapor vapeadores que andan con sus famosos vapeadores y están según eso ellos así digo mi hijo mi abuelo que creció fumando rally mi hijo mi abuelo creció fumando del prado fumando faro tabaco fuerte tabaco sin filtro decía mi abuelito esos eran cigarros y no pasto seco que calaran el etcétera yo pienso que nuestros abuelos que crecieron fumando manchándose los dedos con ese tabaco fuerte se han de estar carcajeando ahorita de ver a los morrillos como se sienten famosos como se sienten importantes fumando cigarros de vapor sabor a chicle sabor a frutas sabor a mango sabor a piña sabor a manzana pero se sienten bien a los fines ahí me dan risa verlos como pasan en la calle supuestamente ellos sintiéndose el rey del ejido digo no mi hijo pues le dice a mi abuelito escuincle con cuerpo de perro parado trasijaos trasijaos ahí pero se sienten ellos los alucines pero según ellos bien católicos porque se tatuaron a San Judas Tadeo en la pierna porque se tatuaron a San Judas Tadeo en el brazo porque tienen su escapulario en un lado San Judas Tadeo y en el otro Malverde o Valverde o como se llama este fulano Malverde ese que va uno a Culiacán no se si han ido a aquella ciudad van a Culiacán y ahí está creo que le dicen el santuario de Valverde que Malverde les digo crean falsas espiritualidades y pobre San Judas yo le digo pobre de mis San Juditas porque ya en la parroquia de San José tenemos el templo de San Judas Tadeo yo le digo pobre de San Judas piensan esa bola de gente que ya nada más porque traes un escapulario de San Judas San Judas te va a proteger digo no mijo San Judas no protege delincuentes San Judas no protege sicarios San Judas no protege al crimen organizado y mucho menos cuando de un lado traes a San Judas y del otro lado traes a la muerte y bueno mijo no confundas las cosas porque esa cultura nos ha llevado a crear falsas espiritualidades porque ¿cuántos no hay devotos de ese mal verde? ¿cuántos no hay devotos de la cultura de la muerte? que ellos le dicen santa pero yo les digo no sé de dónde saquen lo santo digo nos hemos esforzado a creer en cosas que no son de nosotros yo les digo a ver nada más ponte a pensar que celebras el viernes santo que Cristo murió el viernes santo tú celebras que Cristo es vencido por la muerte y el sábado santo que celebras que Cristo venció a la muerte entonces como Cristo va a ser santo o santa a quien lo derrotó por decirlo así como va a ser santa la muerte si se supone que por eso Cristo el viernes santo baja a los infiernos para vencer a la muerte y el sábado santo resucitar con toda su gloria con todos los personas que habían muerto antes de Cristo digo investiga poquito nada más es cuestión de investigar poquito nada más es cuestión de que te des cuenta que la iglesia es una educación la iglesia no quiere borregos porque Cristo mismo no quiere borregos porque si la iglesia quisiera borregos desde un principio hubiera dicho todos síganme por esto por esto por esto por esto y el que no me siga que se friegue no Cristo Cristo no quiere borregos por eso Cristo dice el que quiera seguirme que tome su cruz y me siga porque el que pierda su vida por mí la encontrará Dios no Cristo no te dice mira es que me tienes que seguir a fuerza Cristo no te dice es que mira me tienes que seguir porque a fuerzas me tienes que seguir no yo les digo Cristo no te Cristo no te dice que a fuerzas lo tienes que seguir Cristo dice si me sigues te salvas si no me sigues te condenas pero no depende de mí depende de ti Cristo Cristo nos creó libres Cristo nos creó con la suficiente razón para pensar lo que es bueno para nuestras vidas y lo que es malo para nuestras vidas y en ese pensar en ese reflexionar precisamente encontramos la salvación vives con Dios o vives sin Dios vives en una cultura de fe o vives una cultura sin fe y se manifiesta en tu vida de cada día hoy en unos momentos más que estemos celebrando la eucaristía precisamente vamos a encontrar un testimonio muy grande de fe Señor no soy digno de que entres en mi casa más sin embargo te necesito Dios nos quiere Dios nos cuida Dios nos ama a los que se dejan amar por Dios a los que se dejan cuidar por Dios a los que se dejan valorar por Dios pero si tú no quieres pero si tú no estás dispuesto a cederle unos momentos a Dios tampoco te va a decir Dios es que tú me tienes que hacer no dice Dios el que quiera seguirme que me siga y el que no adelante el que quiera seguirme que tome su cruz de cada día y me siga la cultura siempre va a estar ahí la depravación siempre va a estar ahí la narcocultura siempre va a estar ahí la pornografía audiovisual siempre va a estar ahí la pornografía auditiva siempre va a estar ahí Dios siempre va a estar ahí depende de nosotros qué es lo que queramos elegir ya nada más para sí sí Gracias. 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 Pues sí, una idea que te ayuda a ti a motivarte. Yo les platicaba, no me acuerdo en qué, un muchacho que decía Padre, pues es que dígame, es que estoy perdido. Le digo, dígame qué es lo que puedo hacer. Le digo, ponte a leer la palabra de Dios. Padre, ¿por dónde empiezo? Le digo, a nosotros en el seminario nos decía un padre, cierra la Biblia, abre la Biblia, apunta con el dedo y empieza a leer allí. Lo hizo y me dice, padre, ¿qué cree? ¿Leo qué? Le hice así como usted dijo. Dijo, me puse en oración con el Espíritu Santo, abrí la Biblia, cerré los ojos y le puse así. Le digo, ¿y qué leíste? Dijo, padre, lo primero que leí fue en el libro que decía, hay un tiempo para cada cosa y cada cosa necesita un tiempo. Dijo, padre, me iluminó el Espíritu Santo. Le dije, sí. Dije, ¿por qué es eso? La palabra de Dios es alimento. Y como les decía, ahorita ya no hay pretexto para decir que no tienes una Biblia. Porque ahorita ya muchos tienen la Biblia, pero la tienen de adorno. ¿Cuántos de ustedes tienen su Biblia como chicharrón? En el buen sentido. Por el uso. Que ya las hojas están todas así de que le pasan una y otra y otra y otra y otra. Eso es bueno. Malo si tuvieras tu Biblia toda impecable, toda llena, así toda, toda, bueno, esta está de exhibición, pero que las tuvieran así. Las hojas intactas, no, la Biblia es para que se desgaste. Las Biblias son para que tengas, ay, que una hoja rota, que una hoja ya se desgastó. Por ejemplo, uno de nuestros padres, el padre Aurelito, que en paz descanse, él cuando bajaba a darnos clases, bajaba con su Biblia. Literalmente ya las esquinas de su Biblia ya estaban casi, casi transparentes. De la grasa de los dedos, que le daba nomás, le ojeaba y le ojeaba y le ojeaba, ya literalmente donde le daba el pase a la hoja, ya literalmente ya estaba casi transparente de la grasita del dedo. Ahorita ya en la actualidad yo les digo, ya no hay justificación de decir, no, es que yo no puedo leer la Biblia, porque hasta en el mismo celular la puedes tener. Incluso el mismo celular te recuerda, oye, hoy la palabra de Dios te dice esto. Que no tienes tiempo. ¿Cuántos de ustedes en su casa no tienen la famosa Alexa? Yo pienso que todos tenemos una Alexa. No le puedo, Alexa, léeme la palabra de Dios. Ahí está. ¿Quieres vivir una vida cómoda? Se puede vivir una vida cómoda también en el aprendizaje de Dios. Por eso decía, todo depende de lo que nosotros queramos. Y cómo queramos nosotros utilizar el mensaje de Dios, la tecnología, la cultura. Vivimos inmersos en una sociedad que necesitamos esforzarnos para vivir de nuevo unidos a Dios. ¿Cuándo se va a acabar la paz? Digo, ¿cuándo vamos a volver a tener paz en nuestro municipio? Cuando las familias vuelvan a vivir el amor de Dios nuestro Señor. Cuando nos esforcemos porque nuestros hijos tengan valores civiles, valores cristianos. Cuando nuestros hijos sean alimentados por valores civiles, valores éticos, valores cristianos. Mientras nos esforcemos por vivir la cultura que el mundo nos ofrece, no nos quejemos de la violencia, de la inseguridad, de los asesinatos, de los secuestros. Porque es lo que nosotros mismos nos hemos esforzado por hacer. Y ustedes me dirán, Padre, en mi casa vivimos la paz. Sí, pero tampoco hemos hecho mucho, además vivan en paz. Porque a veces decimos, mientras en mi casa haya paz, sí. Pero ¿cómo sabes que la familia que vive a tu lado también necesita paz? Y a lo mejor tú eres el medio para que ellos transcurran en la paz. Decía, leer la palabra de Dios, sí. ¿Cuándo nos hemos puesto a leer la palabra de Dios con nuestros hijos? ¿Cuándo nos hemos puesto a leer la palabra de Dios en las calles? Yo destaco mucho y pues a veces me da risa, pero también muchas veces me da vergüenza como nuestros hermanos protestantes, ahí están en la esquina, con sus libritos. Hermano, mire la palabra de Dios. Hermano, mire esto. Y nosotros, nosotros queremos que vengan al templo. Y si no vienen al templo, que se frieguen. No, no se trata de eso. Los jóvenes ahí en mi parroquia hicieron hace poquito una dinámica. Salir al jardín a regalar abrazos. Y regalaban un abrazo y le daban una frase bíblica. O les decían, Dios te ama. O le decían, Dios te necesita. Le daban un abrazo y le decían, Dios te quiere. Y mucha gente decía que les llamaba la atención. Porque le llenaron su momento de alegría a aquella persona. Porque le habló el hermano, el joven. Y le habló Dios. Dijo una señora, Padre, yo necesitaba que una persona me abrazara. Y no solamente me abrazó. Sino que me dijo que Dios me quería. Y es lo que muchas veces nos hace falta a nosotros. Pero muchas veces nos refugiamos en la comodidad de nuestras paredes. Ya nada más para terminar. Unas preguntas que nos ayuden a la reflexión. Para los que no tienen su subsidio. Unas preguntitas. Primera pregunta. ¿Qué haces en tu casa para combatir esta narcocultura? ¿Te quedas callado o la toleras? Segunda pregunta. ¿Qué tiene que hacer la iglesia para combatir todo esto? ¿Qué tiene que hacer la iglesia para combatir la narcocultura? ¿O para combatir el género musical que se está dando ahorita? Con tantas canciones que hablan de pornografía. No solamente pornografía, sino también meditábamos. Ese famoso reggaetón actual que es pornografía auditiva. O los famosos corridos tumbados o narcocorridos. Siguiente pregunta. ¿Somos personas que promueven la cultura o la anticultura? ¿Somos personas que queremos educar o simple y sencillamente cerramos nuestros ojos, tapamos nuestros oídos para no ver lo que la gente nos presenta? Para evitar ver lo que la gente está viviendo. Cuarta pregunta. ¿Evangelizas y predicas estos temas o sigues con tus rollos aburridos? ¿Prefieres hablar de Dios afuera en la calle o prefieres meterte en la cultura que vives en tu sociedad? Y última pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios a este actuar de las personas? Ya meditábamos ahorita, como nos decía, en la palabra de Dios todo lo que nos dice. El sábado, si ustedes escucharon la palabra de Dios del sábado, también decía, también hablaba precisamente algo acerca de esta situación. ¿Somos personas que queremos evangelizar o somos personas que se nos hace más fácil callar, cerrar los ojos y cerrar nuestros oídos? Es todo de mi parte. ¿Sí? ¿Prefieres hablar de Dios? Gracias. ¿Sí? Gracias. Gracias. Sí, es que se supone que esta semana era para todos los que son encargados de la Biblia en todas las parroquias, porque la siguiente semana es la semana bíblica en todas las parroquias. Sí, supliquen sus oídos en eso. Sí, es precisamente lo que les digo, crear escuelas de Biblia, pero no crear escuelas de Biblia en los templos. Decían ahorita, todas las parroquias tienen su escuela de Biblia en los templos, ¿quién tiene una escuela de Biblia en los medios de comunicación? ¿Cuándo son las clases de Biblia? No, 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 pero no es eso, no. Un video acerca de la, un video clases de Biblia que ustedes lo suban a las plataformas digitales. ¿Quién tiene clases de Biblia de manera digital? No, pero que ustedes tengan la clase. A eso es a lo que, a eso es a lo que se refería de nosotros como evangelizamos. A veces les decía yo, se nos hace más fácil al interior de mi parroquia, al interior de mi templo. Decían, no, chal. Todas las parroquias tienen una página de Facebook. Oiga padre, Irko Lenciati, oiga padre, ¿por qué no lanzamos una clase de Biblia, una clase de Biblia por medios de comunicación? ¿Qué tanto te tardas grabar un video, por ejemplo, grabar un video en vivo? No sé, por ejemplo, que tienen la clase de Biblia porque no la graban, porque no la graban en vivo, que se suba. A lo mejor en vivo nadie los va a ver, pero quizás después lo van a ver. Eso es lo que nos hace falta. A lo mejor este video, ahorita en vivo, lo estaban viendo 10 personas. A lo mejor más delante la ven otras 20 y ya llegamos a 20 personas. A lo mejor este video lo comparten otros y llega a más personas. Eso es lo que también nos hace falta. Salir de la comodidad, de lo que yo domino. Y si son cosas que no domino, pues también echarle ganas. Imagínense el arma poderosa que tenemos aquí enfrente, en esa tarugadita. ¿A cuántas personas no estamos llegando o no podremos llegar? ¿De algo sirve? También, no sé cuántas veces les decía a nuestros hermanos protestantes que van de casa en casa, de van de casa en casa. Pues yo los admiro. A ellos les pagan por hacer eso, pero... Pues igual nosotros pudiéramos hacer un apostolado. Bueno, iniciativas hay muchas, ¿verdad? Yo les agradezco a todos ustedes su atención en este primer tema de esta semana bíblica. Y pues nos ponemos a su disposición, Padre Rafael Camargo Gamboa, el párroco de San José Obrero. Muchas gracias, que pasen bonita tarde y ahorita continuamos con la Eucaristía. Que pasen bonita tarde.